¿Vale? Exactamente este es el partido que queremos ver y... ya está todo, ya estamos a disfrutarlo, venga, yo me voy a quedar aquí, aquí está, semifinal de Copa de Europa fijaos que bonito como lo presentaba en la televisión ¿eh? que chulo, ¿no? Bueno, pues, vamos a dejarlo aquí, que suene un poquito por debajo, ¿vale? y yo ya me voy a poner aquí, ya estamos en directo, está todo perfecto es un partido impresionante, es un partido tremendo, pero absolutamente tremendo este partido y... y nada, vamos a disfrutarlo entre todos, aquí ya tengo el chat, voy contestando cosas, voy hablando de cosas bueno, hay que decir que... era un gran Celtic de Glasgow con con querida el Glees, por ejemplo, bueno, este partido, fijaos la calidad que es buenísima lo conseguí de los archivos de la televisión escocesa, la verdad que no sé si el partido fue televisado en España, alguno que sea más veterano me lo puede decir desde luego, si el partido fue televisado en España, yo no lo recuerdo este es el equipo del Celtic con Murray, McNeil, que era un gran central con Jimmy Johnston, un extremo habilidoso tremendo, con Dalglish que estaba... era muy jovencito, lógicamente le empezó en el Celtic y luego acabó en el Liverpool como todos sabréis, probablemente para ganar la Copa de Europa y para suplir a Kevin Keegan y para ser un emblema del Liverpool este es Jimmy Johnston muy, muy habilidoso Jimmy Johnston la verdad, un jugador fantástico y un jugador para disfrutar y bueno, voy a ir contestando cosas vamos a hacer como siempre luego ir poniendo en el... ya digo ir poniendo fotos en Twitter siempre con el hashtag batallaglasgow para que se sume cuanta más gente me llora ahí tenemos el equipo del Atleti con Reina con Vanegas, con Ovejero, Eusebio bueno, el equipo era con Panadero Díaz Adelardo, Heredia, Irureta, Ayala y Garate no estaba Luis Aragones en este partido que luego sí estuvo para marcar un gol en el partido de vuelta el partido va a ser durísimo el partido es histórico por muchas cosas y veíamos al ratón Ayala y el partido es... el partido es durísimo, desde luego y bueno, ya sabéis lo que decir de descargar el partido luego el partido se queda se queda perfectamente en YouTube o sea que lo podéis volver a ver cuando queráis me dice que algo más moderno Julio vamos a hacer de todo vamos a hacer un par de directos sobre todo ahora que tenemos bastante tiempo por el... porque tenemos que estar en casa lógicamente vamos a ver... vamos a hacer un par de directos a la semana un par de directos a la semana con partidos históricos me vais diciendo los que queréis y ya está, y perfecto, ¿no? así que gracias a todos no conozco ninguno del Atlético, sinceramente bueno, el ratón Ayala era... este es Pepe Reina que es el hijo del Reina que seguramente conocéis el portero de... que ahora está en la Aston Villa y que ha sido internacional con España etcétera, etcétera Pepe Reina, ¿no? y Ayala era el extremo Ayala el ratón Ayala este número 11 jugador bastante hábil bastante rápido también así que... que nada aquí estamos con el directo vamos a ir hablando de mil cosas a ir preguntándome cosas lo que queráis ya se va incorporando aquí gente ya se va incorporando gente bueno, vais a ver un partido francamente duro por parte del Atlético de Madrid vais a ver muchas patadas es así, es un equipo el Atlético que en este partido se empleó con mucha dureza porque era muy difícil frenar lo que era el Celtic era muy complicado frenar al Celtic pero... pero es lo que hay y esto es una de las cosas por las que ha pasado la historia este partido, ¿no? realmente ese Jimmy Johnston el extremo Jimmy Johnston la habilidad que tenía era tremenda Dalgly recibiendo de espalda el balón recuperado para el ratón Ayala vais a ver como el Celtic presiona una auténtica barbaridad sobre un poquito más alto el sonido mira Twitter porfa me dice David González venga, vamos a ir mirando Twitter ya porque yo creo que ya tiene que haber algunas primeras reacciones a la batalla de Glasgow que ya estáis viendo aquí tenía más entrada que la puerta que la mislojó desde antes gran noche me espera Arturo vamos a ver venga, vamos a ir poniendo alguno ya, ¿no? ponedme dónde estáis también, ¿dónde estáis? si lo estáis viendo desde fuera de España que me hace también mucha ilusión si lo estáis viendo de fuera de España desde Marruecos bueno, bueno esto va funcionando ya perfecto, perfecto vamos a ir calentando un poco el ambiente con la gente, ¿no? este es Kenny Dalgly el disparo de Dalgly fuera vais a ver como es una presión tremenda del Celtic todo el partido el Atlético defendiendo es un partido épico realmente los entrenadores de ambos equipos me dice Mamut Supremo bueno, pues los entrenadores eran por parte del Atlético de Madrid por supuesto era Juan Carlos Lorenzo el Toto Lorenzo el argentino que había sido el técnico de Argentina en el Mundial del 66 si no me equivoco y por parte del Celtic era Jock Stein ahí está Gárate gran jugador Gárate gran delantero Gárate Jock Stein era un técnico muy importante de la época de fútbol escocés que acabó muriendo en un banquillo os acordaréis si no os lo digo yo seguramente no os acordaréis eliminatorias para el Mundial 82 País de Gales Escocia que empatan en ese partido le da un infarto a Jock Stein y muere prácticamente en el banquillo de ese partido cuando dirigía a Escocia ahí está este Sirureta esa pelota para Gárate Gárate era muy muy hábil fue Pichichi por supuesto de la liga española sí, me decía fíjate ahora se plantean era un fútbol mucho más directo lógicamente el Celtic era un equipo que empujaba muchísimo era un gran Celtic este que poco antes había jugado otra semifinal de Copa de Europa contra el Leeds histórico partido tarjeta para Yala bueno el árbitro por cierto es el mítico Babacán que pasó a la historia por haber árbitro de este partido se escucha bien también se escucha bien todo y se escucha bien el locutor escocés tampoco quiero que se escuche muy alto el locutor escocés desde Monrovia Liberia Zorimasto mándame una foto Zorimasto desde Liberia y la pongo en Twitter quiero que veamos un poco desde todos los sitios que se puede ver el partido que lo estáis disfrutando habrá momentos que me calle desde León este es Aglish ojo las entradas son duras esta es una patada este es Panadero Díaz luego veréis que va a haber varios expulsados en el Atlético de Madrid tampoco quiero avanzar mucho pero es un partido ojo a Jimmy Johnston que va a recibir una tarascada que hoy en día sería seguramente tarjeta roja la verdad de Panadero Díaz que ha pegado dos hachazos consecutivos tremendos un detalle que podéis ver bueno primero vamos a ver la patada la patada es tremenda la verdad un detalle que podéis ver es que no llevaba fijaos que no llevaba el Celtic números no llevaba números el Celtic en las camisetas eso es importante era una cosa que se puso que lo hacía el Celtic yo no recuerdo más equipos que lo hacían llevaban el número en el pantalón pero no en la camiseta parece mentira que se lo permitiera la UEFA en aquella época es tarjeta amarilla para Panadero Díaz y le quedaba todo el partido por delante este Irureta se ve bien la calidad es buena del partido muy buena calidad qué tarjeta más absurda por Dios ratón Ayala sería bonito si el ratón Ayala acaba viendo esto sería muy bonito que apareciera ahí está Dalglish otra patada ese es Ovejero y Celine Santos Ovejero un mito también del Atlético de Madrid que pega esa patada ahí es Kenny Dalglish que recibía de espaldas patadita duele está aquí para qué nos vamos a engañar estamos viendo un partido que exagerados que son ni le toca desde El Salvador me dice Félix Flores sí claro tenía muchos argentinos esto vamos a hacer con comentario este es un gol anulado por cierto gol anulado a Kenny Dalglish vamos a ver exactamente por qué estamos viendo un partido épico amigos de Mundo Maldini partido épico disfrutadlo disfrutad de cada minuto de ese partido ahí fuera de juego parece que había fuera de juego la verdad estoy contestando un amigo desde El Salvador yo estoy haciendo aquí varias cosas a la vez ahí está Panadero Díaz oye disfruto mucho con esto con vosotros disfruto mucho quiero que lo sepáis cerratón Ayala un saludo ¡Suscríbete! Ahí está Douglas, uno de mis jugadores preferidos del fútbol internacional de aquella época, de los 70 y 80, era impresionante este jugador Douglas, era un futbolista, la verdad que impresionante, sensacional. Desde Viña del Mar, grande, Fernando Valdés, voy a poner unas cuantas, tampoco, pero qué bien, fíjate, desde Viña del Mar, en Viña del Mar hice yo la Copa América del 91, recuerdo partidos de Brasil, allí en Viña del Mar, mi primer torneo que cubrí como periodista, en el año 91, muchos no habían ni nacido, ¿cuántos no habían ni nacido en el 91? A ver, contadme, que soy todo y dos. Ahí está Kenny Dalglish, Murray que no llega a esa pelota y bueno, el Atlético que intentaba salir, combinar, lógicamente, ahí está el ratón Ayala otra vez, bueno, ojo, esta tampoco está mal, este partido ha pasado a la historia por la dureza del Atlético de Madrid, pero esta patadita que se llevaba el ratón Ayala tampoco está mal. Ya se va animando la gente, bueno, empieza a ir el chat, ojo a la patada, eh. Esto era, a ver, esto no era lo normal en el fútbol de esta época, pero hay partidos durísimos, eh, en el fútbol de esta época, realmente. Partidos durísimos, terribles. Bueno, me pregunto dónde descargo los partidos, este partido lo conseguí hace muchos años desde la televisión escocesa de los archivos y me lo pasaron y bueno, aquí está, aquí lo tenéis para todos vosotros, pero bueno, ya sabéis, la colección de los partidos que, más de 140.000, ¿no?, para poder ver los que queramos. Pero, mejor dicho, los que podamos, porque como bien sabéis, hay partidos más modernos que no podemos poner por el tema del copyright, eso es la realidad. Adelardo, ese balón que no puede combinar ahí. En este partido no estaba Luis Aragonés, Adelardo era un jugador de mucha calidad. Yo creo que, no sé si me equivoco, pero quizá el jugador con más partidos de clubes en competiciones europeas del Atlético de Madrid, o por lo menos uno de los jugadores con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, es Adelardo, eh. Seguro que hay muchos amigos desde, de, del Atlético que están viendo este, esta emisión. Será Johnston también, que aparecía muy poco, de momento apareció poco en el partido, pero vais a ver cómo empieza a aparecer el extremo, ahí está Dalglish, y ahí está otra vez, Jinky, Jimmy Johnston, siempre desbordando, la verdad que era, era, prácticamente imposible pararle, y Reina que manda esa pelota ahí a córner, prácticamente imposible parar a, a Jimmy Johnston. Ojo, estoy empezando a sufrir como si fuera aquel día, esto, es una cosa de locos, eh. Me dicen que si el Loco Gatti o Jorge de Alessandro. A ver, a mí me gustaba mucho el Loco Gatti, con sus excentricidades, me gustaba bastante el Loco Gatti, la verdad. Ahora, ¿Futra estuvo cerca del top 50? Sí. Mañana voy a sacar un vídeo, por cierto que lo sepáis, digamos un anexo, sobre todo porque vosotros me lo habéis pedido, de olvidados entre comillas del top 50. Os va a gustar, eh, el vídeo, ya os digo que os va a gustar. No, no había cesión por aquel entonces, me preguntan por aquí, no había cesión por aquel entonces. ¿Cómo quedaron? Bueno, pues ves el partido, joder. Desde Londres, los amigos de Xavi, por favor, los amigos de Xavi. El River Boca, el Bernabéu, la final de Libertadores. Me confirman que Adelardo es el jugador con más partidos, gracias Moreno. Es el jugador con más partidos, sí, yo lo leí en su día y estaba convencido. Sí, ahí está Paradero Díaz, Gárate, el pase atrás, ahí está Gárate. Este es Heredia, también argentino, Heredia, se aplota la que no llega el ratón. Un equipo repleto de argentinos, este Atlético de Madrid, desde luego. Os dejo un poquito que escuchéis también, para que respire esto, eh. Un saludo desde Nepal, no sé si ya me estáis vacilando, Javi Osuna, si verás que estás desde Nepal. Si estás en Nepal, Javi Osuna, mándanos una foto que la pongo en Twitter. Tienes que demostrar que estás en Nepal, mándanos una foto en Twitter. Que se vea la ventana, macho, por lo menos. No voy a ver tu vídeo de Maradona, porque tenéis que respetar mi opinión, joder. Maradona no es el mejor. Bueno, es tu opinión, pero ojo, merece la pena que veáis el vídeo que he sacado de Maradona hoy, del número uno del top 50, porque es una auténtica locura, eh. Yo os digo que sois aficionados al fútbol, ver ese vídeo porque es una locura. Ahí está Jimmy Johnston, Panadero Díaz, que ya tenía amarilla, ya tenía tarjeta amarilla Panadero Díaz, que estaba ahí aguantando ya en el primer tiempo todavía, con su amarilla. Desceleramos en Polonia, grande David, venga. Da. Me ponen por aquí, con mi padre viendo la batalla de Glasgow en el mundo Maldini, disfrutando como enanos, y él hablándome de futbolistas que están jugando el partido que son de su infancia, Dani Hernández, la cuarentena también está teniendo cosas buenas, qué placer de la vida, qué alegría este tuit, de verdad, esto se trata de divertirnos y entretenernos, porque, las patadas, o sea, las patadas es una cosa, o sea, qué panadero día, debemos llevar 20 minutos de partido, sigan el campo ya, es un milagro, qué patadas de panadero día, por favor, qué impresionante. Ojo al centro, era Hood el que centraba, era Douglas, Hood y luego Johnston por la derecha, luego McNeil, Billy McNeil era un central muy importante en aquella época del fútbol escocés. En este momento es importante recordar que el Celtic es el primer equipo británico que ganó la Copa de Europa en el año 67, antes que la ganara el Manchester United en el 68, en el famoso partido de los Lisbon Lions, los Leones de Lisboa, porque la final se jugó en Lisboa, contra el Inter, en un partido memorable que algún día podemos ver aquí si queréis. Hay partidos duros y luego está este, porque, ojito a la entrada que le acaban de hacer al jugador de la ley también, como le dejan la pierna. Un guatemalteco en Moscú te saluda, Julio, viendo el juego. Pero bueno, esto es una cosa de locos. Vamos a ver aquí esto. Ojo a Johnston, con espacio. Se la dejó atrás, de las pocas veces que se dejó la pelota atrás Johnston seguramente. Hemos visto a Eusebio y a Venegas, que eran los centrales. Melo también jugaba en defensa, del Atlético de Madrid. Eusebio, que era más centrocampista. Ya va esto a todo tren, ya... Saludos desde Costa Rica. Un saludo desde Plutón. Costa Rica, Costa Rica. Ya ponéis tantos que ya me pierdo, ya es muy difícil parar esto. Es una locura esto. Con mi padre, Maldini. Él es mi padre, gracias. Gracias a todos, hombre. Ahí está el disparo de Ratón Ayala. El portero Conagan, el portero del Celtic. Este es Hood otra vez, la pelota para la derecha. Otra vez Jinky Johnston. Fijaos que Johnston prácticamente siempre salía por fuera. Y lo vais a ver en este partido, cómo salía por fuera. Que Johnston acabe este partido intacto es un milagro también. Luego lo vais a ver, ¿eh? Luego lo vais a ver. La verdad, entre nosotros sí era en confianza. ¿Ves la cara de Panadero Díaz y daba miedo, ¿eh? No me digáis que no, porque daba miedo. Yo he hablado con muchos centrales y me han dicho, madre mía, la pinta de central duro que tenía Panadero Díaz era una barbaridad. Bueno, estaba jugando aquí de lateral, pero defensor, digamos, ¿no? ¿Batistuta o Kempes? Como goleador, Batistuta, desde luego. Como jugador importante dentro de la historia del fútbol argentino me quedo con Kempes. Ahí está Heredia. Adelardo, que es el que tenía que aguantar un poquito la pelota, el que tenía que bajar. Soledad de Recoleta, Buenos Aires. Marcos Deto, un abrazo, Marcos. Te adoro, Julio. Cásate conmigo. Llegas tarde, macho. Ya estoy casado, lo siento. Está mágico González en tu lista de 50, pero bueno, ver los vídeos. Si tenéis todos los vídeos aquí en Mundo Maldini para verlos. Mirad todos los vídeos. Son 13 vídeos, ¿eh? Tenéis tiempo. Si tenéis tiempo para verlos, si os va a gustar, porque hay imágenes de todos los jugadores. Y hablo de todos los jugadores. Y mañana ese vídeo especial con el... Con los olvidados, entre comillas. O algunos olvidados. ¿Veis que el Atlético estaba aguantando? En realidad, este partido contra el Celtic representa la... Eso de nunca dejes de creer del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha tenido batallas en las que ha aguantado estoicamente. El otro día en Liverpool. Lo hizo, realmente. El día de Múnich. Y este partido también es eso, realmente. Esto es... Historia viva del Atlético de Madrid, lo que estamos viendo, chicos. Saludos desde Bielorrusia. Kempes mil vueltas a Batistuta. Hombre, como goleador no sé qué deciros, ¿eh? O qué decirte, amigo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vais a ver cómo Reina saca prácticamente todo lo sacable por arriba. Es impresionante el bombardeo que le pegan a Pepe Reina y cómo... Pepe Nube, Pepe es el hijo. A Reina y cómo la saca permanentemente todas por arriba. Es espectacular. Ahí está con Eusebio. Escalagan. Escalagan. Se marcha. Y otra vez otra pelota que saca bien Reina ahí. Queda lo mejor, no. Quedan... Bueno, el partido este es épico absolutamente. O sea, lo que vais a ver, si no habéis visto el partido, es increíble. Y si lo habéis visto, merece la pena que lo veamos otra vez y lo disfrutemos entre todos, ¿eh? Eres mi calvo preferido. Muchas gracias, hombre. Boba Nohagi. Voy a volver a recordar que pongáis... Poned tweets con el hashtag. Batalla a Glasgow. Y fotos que me mola, que me gusta. Hasselbein con Lukaku. Me gusta Lukaku bastante. Son bastante similares, la verdad. Vanega o Parejo. Javier Ortega me dice. Vanega o Parejo. Vanega o Parejo. Me quedaría con Vanega, ¿eh? Me quedaría con Vanega. Ligeramente, pero me quedaría con Vanega, sí. Creo que tiene un poco más. Parejo es buenísimo, pero creo que Vanega tiene un poquito más todavía. Para mí. Casillas 2010 o Black actual. Yo creo que el... Bueno, el Casillas de 2010 no fue el mejor Casillas. Aunque ganó el Mundial, ¿eh? Hizo para las míticas. Pero creo que Casillas, para mí, es el mejor portero de la historia. Lo he dicho muchas veces. Así que aquí tengo una pequeña botellita para beber mientras. Y Loretta Ayala. Este es Heredia. Fijaos cómo Heredia intentaba manejar junto con Adelardo el juego en el mediocampo. Y el Atlético que se quitaba la pelota de encima rápidamente porque quería alejarla del área como fuera, ¿no? El jugador más talentoso que he visto, digo, Armando Maradona. Sin ninguna duda, vamos. No hay mucha duda al respecto. Vais a ver luego en el partido, ¿no? La segunda parte crece mucho en intensidad y es cuando el Atlético empieza a pasarlo realmente mal y empieza, de verdad, a sufrir una barbaridad. Y por eso digo que este partido hasta el final es tremendo. Estamos en el descanso. El partido es una... Es tremendo. Y vamos a la segunda parte porque... Porque vienen curvas, ¿eh, chicos? En la segunda parte vienen curvas. Hay que decir varias cosas mientras se retiran los jugadores y va a empezar la segunda parte. La segunda parte está absolutamente completa. El Atlético llegaba con muy mala fama. Los argentinos llegaban con muy mala fama a Gran Bretaña. Os explico por qué exactamente a las islas británicas. Porque en el Mundial del 66 había habido la famosa expulsión de Ratín en un partido, Inglaterra-Argentina. Vamos a pasar un poquito de esto, ¿no? Para no ver el descanso aquí, ¿no? Vamos a pasar un poquito de aquí. Ahí está. Ya va a empezar la segunda parte. Y os digo que en el Inglaterra-Argentina, del Mundial del 66, había sido expulsado Ratín. Les habían llamado animales a los argentinos. Ratín había hecho un gesto muy feo. Cuando se iba expulsado, cogió el banderín que llevaba la bandera británica en Wembley y la estrujó. Y tenían fama de ser muy duros. Y la verdad que este partido lo confirma bastante. ¿Para qué no vamos a engañar? Y este equipo del Atlético de Madrid tenía muchos argentinos. Entonces ya estaba un poco condicionado el ambiente por todo eso. Ese balón que atrapa bien Pepe Reina. ¿Recuerdas a José Antonio? Soy su hijo, Borja Sánchez. José Antonio. Joder, algún amigo mío de la infancia. Es posible, sí. Vamos a mirar un poco Twitter mientras. Ahora llegan curvas en la segunda parte. Ahora llega lo gordo de la segunda parte. Vamos a mirar aquí. Vaya joya. Contado por Viedramada desde Praga. Mira, aquí todos viendo el partido. Aquí, Fernando Valdés. Aquí al lado de tu casa. Sí, sí, sí. Cerca de mi casa, sí. Pues venga, vamos allá. Ahí está la Gleesh. Mira, dice una cosa Fernando importante. Dice, aquí todos pegan. Pero se levantan inmediatamente. Nada de hacer teatro. A ver si vengas a Villalemar, avisa para prepararte un asado. A ver si tengo tiempo y voy a Chile. Hace mucho que no voy a Chile. Es un país que me gusta mucho visitar. Otra vez se te ha olvidado el cronómetro, es verdad. Se me ha olvidado el cronómetro otra vez. Bueno, no pasa nada. Está el Gleesh. Bueno, el Celtic va a apretar con todo. Está José Lucio Garate. Otra vez Heredia, que tenía bastante participación en el medio. Insisto, balón para Ayala. El Atlético buscando desplegarse el largo para aguantar la pelota ahí arriba. ¡Vamos allá! El Córner. El Córner. El Córner. El Córner is going to take it. Really taking it in his own time as well. And they still only got three players up. El Córner is going to take it in his own time as well. And Heredia. So it's a goal kick there in the Celtic. Otra de las cosas que pasaban en este partido, como yo os digo, que la sensación que había en el ambiente, en la previa, etcétera, de que iba a ser un partido muy duro por parte del Atlético de Madrid. El Toto Lorenzo había sido el técnico de Argentina en el Mundial del 66, con la anécdota que os he contado antes, de Ratín. Y eso, lógicamente, estaba el ambiente muy condicionado y muy crispado realmente. Insisto que es el partido de ida. Luego veremos otro día el partido de vuelta, donde el Atlético demuestra que juega muy bien al fútbol. Este partido lo que demuestra es que se defiende como puede, porque es la verdad. Pero el partido de vuelta es otra cosa, completamente distinta. Tayal había jugado el Mundial del 74, el Ratón Ayala, con Argentina, que había sido arrollada por Holanda, por cierto, en ese Mundial. Como Holanda arrolló a todos los equipos sudamericanos que se le pusieron por delante, porque arrolló a Brasil, arrolló a Uruguay y arrolló a Argentina. Este es Billy McNeil. Fijaos que juega en largo permanentemente el Celtic, buscando segundas jugadas, buscando meter atrás. Ahí está Melo que despeja, buscando meter atrás al Atlético, y el Atlético ya está toda la segunda parte prácticamente metido atrás. Aguantando, aguantando, aguantando. Ahí está Kenneth Alglis. Fulista muy distinto a lo que había en el Celtic en aquella época. Jugador de una calidad tremenda, salvo Jimmy Johnstone, que lleva tiempo sin aparecer en el partido, pero que, ya os digo yo, que aparecerá. Y aparecerá de verdad. Este es David Hay, el defensor David Hay. Bueno, ¿os gusta esto? Vamos a hacer, ya digo, un par de directos a la semana, mientras se dure la cuarentena. Y cuando pase la cuarentena, que esperemos que sea cuanto antes mejor, como me está gustando, haremos alguno más también. También ahí ya estaré mucho más, ya no tendré tanto tiempo, no estaré tanto en casa, lógicamente, como ahora, que no salgo de casa. Por razones obvia. Ahí está Billy McNeil. Veo que os vais sumando, eh, os va gustando, eh. Se va, hay gente que llega, se va, se incorpora, vuelve, luego tenéis el partido completo para verlo ahí en YouTube cuando queráis, con todos los comentarios. Ahí está Jimmy Johnston. Como siempre, pelota pegada al pie, qué jugador, qué extremo. Era el garrincha europeo, Jimmy Johnston, eh. Sin duda, el garrincha europeo, Jimmy Johnston. Ojo al contraataque, y esta es, bueno, las pocas veces que se podía acercar el Atlético, el disparo fuera de Gárate. Digo que Jimmy Johnston era un poco el garrincha europeo, futbolista de los que cada día quedan menos, porque cada día hay menos regateadores en el fútbol moderno. Eso es así, y eso lo he comentado yo muchas veces, y lo he comentado mucho con el gran Álvaro Benito, buen amigo y compañero en la tele, y es verdad que cada vez quedan menos, menos regateadores. Ahí está Callaghan, otra vez, desde atrás, saliendo. Bochorno, Bacalá, Iniesta o Xavi. Xavi ligeramente por delante, ya le he puesto por delante mi top 50, creo que Xavi es el mejor español de la historia. No me importa decirlo. Dembeleo, Maradona, ya estáis con el cachondeito. Y ya está Johnston, fíjate que Johnston se cambió a la banda en la segunda parte intentando entrar por ahí, ojito a la patada, ojito, ojito a la tarascada salvaje, la verdad. Es Venegas el que ha pegado a la tarascada. Vamos a ver la repetición, pero os va a doler hasta vosotros, chicos, cuando veamos la repetición. Ahí se va Jimmy Johnston, le pega una tarascada a Panadero Díaz, que tenía María desde la primera parte, acordaos, y aquí llega... Me acuerdo que estuve hablando ya alguna vez, recordad que hicimos en Fiore Maldini, con alguno de los jugadores de la letra, y decían, tú le anestesiabas y yo le remataba a Jimmy Johnston. Pues es lo que pasa en este partido. Se ha caído, ¿no? Si no le ha dado. Si no le ha dado. Si es que Jimmy Johnston es un cuentista, joder. Siempre lo fue, joder. Ni lo toca. Se ha tirado, decís. Mi equipo brasileño favorito, mientras el pobre Jimmy Johnston intenta ponerse de pie, mi equipo brasileño favorito es, amigos de Mundo Maldini, el Flamengo. Que joder la patada, ¿eh? La patada es una cosa de locos, ¿eh? Lo increíble es que no lo expulsaron. Bueno, luego, ahora me decís que el fútbol de ahora es más duro, pero yo os digo que... Vamos a ver aquí en algunos... Mira, vamos a ver un día el partido del Caso Rojas. Eso va a ser... Mira, el Caso Rojas va a ser bonito verlo un día y analizarlo y disfrutarlo. Y vamos a hacer un día un directo con el Caso Rojas, hombre. Le han sacado amarilla a Venegas, que desde luego mucho no se queja, lógicamente. ¿Bambasten o Butragueño? Van Basten. Van Basten. El Butragueño tenía muchísimo talento, pero Van Basten era un auténtico genio. Yo creo que superior claramente a Butragueño, hombre. Van Basten. Enri o Berkham. Ahí me quedo con Enri también, ¿eh? Aquí llega ya el asedio hasta el final, ¿eh? El asedio durísimo. Saludos desde Reykjavik. Venga, chicos, ponedme más fotos en... Más fotos ahí, hombre. Que no se diga, que vamos a retuitear alguna más. Para que se anime más gente. Vesto Garrincha... No lo tocas, sigan. Pero si fue al balón... Verás la vida. Desde Budapest. Joder, preciosa ciudad de Budapest, ¿eh? Preciosa ciudad de Budapest. Pablo Sánchez desde Budapest. Sí, señor. No lo tocas. Está la mano ahí de Adelardo. Que está participando muy poco en el juego, la verdad. Y era un futbolista que tenía que participar mucho más para que al Atlético no le metieran tan atrás. Ese es Irureta, ¿no? Era Irureta el que tocaba. Que también está participando bastante poco. Con el gran Jabo y Irureta, ¿no? Mira, Alberto Mesa me hizo una cosa muy interesante. Que vamos a hacer algún día algo del Gran Estrella Roja. Que tengo yo algunos partidos por ahí épicos. Que vais a disfrutar mucho. Del Gran Estrella Roja. Vamos a hacerle un día eso también. Ahí está el Panadero Díaz. Estoy intentando seguir el este, pero es que no hay manera. Va muy rápido. Va rapidísimo. Boban Ohaji, que no he contestado. Boban Ohaji. Más clase Boban. Yo creo que más talento puro Haji. Muy difícil. Casi una X. Me quedaría ligerísimamente por encima con Josh Haji. El Maradona de los Cárpatos. Que también podemos hacer algo de él. Si podemos hacer tantas cosas. El tema es... Ya digo. Yo os prometo un par de directos semanales. Aparte de, por supuesto, todos los días vídeo. Uno mínimo en Mundo Maldini. Pero eso lo llevamos haciendo más de un año. Eso no es por la cuarentena. Ojo a la contra del Celtic. Toca atrás ahí Dalglish. Este es Dean otra vez. El recorte. Centro con la izquierda. Nada. Centro sin práctica, entre opciones. Veis que hay mucho centro, mucho centro. Y Dalglish empieza a aparecer cada vez menos. La verdad es que la sensación es que el Celtic podía hacer mucho daño con la habilidad de Jimmy Johnston. Que sigue en pie. Sigue todavía en pie ahí el hombre. Como puede ya. Tengo la final de la Recopa del 69 entre el Slovan y el Barça. ¿La queréis ver un día? Final de la Recopa de Europa del 69. Slovan de Bratislava-Barça. Eso lo podemos ver un día. La tengo entera en bastante buena calidad. Voy a apuntarlo aquí. Voy a apuntar posibles partidos. Slovan-Barça. Eso la podemos ver. ¿Por qué no me decís partidos que queréis ver? Y algunos podremos y otros no. Por tema de copyright, lógicamente. Ahí está. Ojo al... Sigue el Celtic jugando en tres cuartos de campo prácticamente. Este es Kenny Dalglish. También era un gran regateador. Se apelota al espacio. Viene a córner ahí... Creo que ha sido Melo, ¿no? O Venegas. ¿Alguien que me pueda decir si este partido fue televisado en España? ¿Alguien que me lo pueda decir? Demiel dijo que le recomendé abrir un canal. Claro que se lo he recomendado. ¿Lo ha abierto o qué? Luego le llamo a Anthony. Ya hace mucho que no hablo con él. Estamos aquí metidos en casa. Luego llamo a Anthony de miel. Luego te voy a llamar. Tú que además eres muy Dal Atleti. Porque tienes que hacer un canal, hombre. Tienes que hacerlo ya. Ya estás tardando. Tienes que hacerlo ya. 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 Yo espero que os guste esta iniciativa. ¿Qué estoy haciendo de partidos míticos? Verlos por aquí. Yo creo que sí os está gustando. Hay que entretenerse, chicos. Es importante entretenerse. Y esto del fútbol es un entretenimiento, fundamentalmente. Y es así. Me preguntáis por aquí. Alemania y Italia del 70. Ese partido es una barbaridad. Claro. Boca, Real Madrid, Copa Intercontinental. Fijaos. Jimmy Johnstone, la verdad, que seguía el hombre intentando regatear y recortar. Vídeos de Kubala. Puyolo, Cannavaro. Me quedo con Puyol. Pero Cannavaro, ojo. Hay un partido de Cannavaro mítico que es la semifinal del Mundial 2006. Que hace un partido descomunal. El Alemania y Italia. Hace un partido, una locura lo que hace Cannavaro. Ahora que lo pienso, podría haber... No me he dado cuenta. Ojo a esa jugada. Podría haber llamado a Antoni Daimiel y haber estado los dos a la vez en este partido. Hubiera sido el acabose. Lo voy a hacer con otro partido. Vamos a buscar otro partido del Atleti que mole. Y vamos a estar Antoni y yo los dos. ¿Os apetece eso, esa idea? Eso sería bonita, ¿eh? Estamos entrando ya en el momento clave del partido. De esta batalla de Glasgow que estamos disfrutando aquí en Mundo Maldini. Recordando este partido épico del Atlético de Madrid. Que representa muy bien lo que es el estilo del equipo también. En muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la agonía. En el instinto de supervivencia, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que decir que sí. Que os gustaría mucho que llame a Antoni para hacer una de estas. Le llamo en Skype y ponemos las dos caritas y lo hacemos juntos. Sí, sí. Lo hacemos, lo hacemos. Mañana le llamo. Hay que pensar el partido, ¿eh? Me preguntaréis si me gusta más Boca o River. Me gusta un poquito más Boca. Por Maradona. Pero, a ver, yo a River le he disfrutado mucho. El River de Francescoli, por ejemplo. Aquel River, campeón del 96. Mira, esa Copa Libertadores, esa final. Tenemos que ver también aquí un poco la Copa Libertadores, ¿eh? Y tengo una sorpresa para vosotros. Que tiene que ver con el fútbol colombiano. Con un partido mítico y con un periodista colombiano. Que vamos a meter aquí. Y vamos a hacerlo juntos también. Allala que también repartía, por cierto. Lo hemos visto ahí. Se disparó ahí. Que atrapa bien Reina. Yo a veces me callo, ¿eh? Para respirar yo, que respireis vosotros y que respireis el partido. ¿Eh? Me dicen que sí lo dieron por televisión. Vale, vale. Yo no lo recordaba. Sí, hombre. La vuelta la pondremos. ¿Qué es lo que la pondremos? Pondremos el partido de vuelta. Ojo. Expulsión de Ayala. Se queda con 10 el Atlético de Madrid. Pero vamos a ver. Con las patadas que estaba dando, le expulsan por protestar. Vamos a ver la jugada otra vez. Tenía una amarilla desde principio de partido. Vamos a ver la jugada. Bueno, es una falta desde atrás, pero desde luego nada que ver con las faltas que hemos visto, ¿eh? Nada que ver con las faltas que hemos visto. La recopa de 62 la tengo completa, ¿eh? Ese partido. Lo tengo completo, chicos, ese partido también. Sí, lo dieron por televisión. Me confirman varios, así que lo dieron por televisión. Perfecto. Pero lo veríais en blanco y negro. ¿Eh? Aquí lo estoy viendo en color. ¿Eh? Eso no... Otra patada. Esto ya se está poniendo a Jimmy Johnston, que seguía todavía en pie. Y aquí se queda el Atlético con 9. La verdad que se queja, pero vamos a ver. Es Panadero Díaz, ¿no? Pero vamos a ver, la patada a la altura de la rodilla, teniendo amarilla ya, y con las patadas que había pegado, estaba regalado en el partido ya. Sinceramente, o sea, por mucho que seáis del Atleti, tendréis que reconocer que ya estaba ya de prestado en el partido desde hace muchos minutos Panadero Díaz. Vaya patada a la rodilla de... Fíjate, en tres minutos se queda el Atlético con 9. Ahora sí que era el momento ya de resistir, resistir, resistir. Semifinal de Copa Europa del año 74. Y empezamos a sufrir, casi como sufría el Atlético aquel día. Partido de ida. El Atlético de Madrid con 9. Jimmy Johnston que milagrosamente sigue en pie. Y ya han sido expulsados Panadero Díaz y el Ratón Ayala. Y seguimos. 25 minutos quedaban de partido. 25 minutos quedaban de partido y estaba el Atlético de Madrid con 9. Esto sí que va a ser ya una defensa. Ojo que vienen curvas ahora. Todo es pelota, no fue rodilla. Me dice Fernando Valdés, ese que está en Chile. Panadero hubiese acabado con Messi en 10 segundos. Me ponen por aquí también. Está diciendo el comentarista que Panadero Díaz y Ayala no iban a jugar el partido de vuelta en Madrid en 15 días. Lógicamente. Y es que el Atlético de Madrid tenía que jugar ese partido de vuelta con bastantes bajas por las expulsiones, etc. Ahí está Dalglish. Volcado lógicamente. Está con dos jugadores más el Celtic. El Atlético ya está metido en el área. El Atlético se concentraba a todos en la zona de la derecha. Esa era Hay, que ya llegaba por la banda derecha como un titán porque estaba jugando por la izquierda Jimmy Johnston. Y esto era, amigos de Mundo Maldini, una vez más aguantar para el Atlético de Madrid. Ese es Quique que había salido al campo. Se queja Jimmy Johnston ahí de algo con Quique. Esa característica de Jimmy Johnston siempre. Esa forma de correr, esa forma de jugar. Lógica ante Reina perdiendo todo el tiempo que podía. Está diciendo que es ridículo lo que está haciendo Reina. Heredia que llama, para perder un poquito más de tiempo, que llaman a que salgan los médicos. Vamos a ver. La verdad, Reina no le hacen nada. No le hacen absolutamente nada. Aquí seguís con el chat yendo a toda leche. Está funcionando bien, ¿no? El directo. Estamos emitiendo un directo para todo el mundo. Yo te voy a mandar fotos de todos lados. Cualquier rincón del mundo. Me gustaría que me mandara fotos desde cualquier rincón del mundo. Viendo la emisión. Chicos. Eso mola mucho, hombre. Bueno, seguí apretando el Celtic. Duboski, me habláis de Duboski por aquí. Jugador que me... Magnífico. Ya murió Peter Duboski, pero un jugador fabuloso también. Jugó en el Oviedo, ¿no? En el Real Oviedo. Creo que jugó Peter Duboski también. Está comentando el narrador que el Atlético de Madrid lo único que hace es meter un pelotazo y que nadie sigue la pelota. Pero es que estaba con nueve. Estaba con nueve el Atlético. Estaba aguantando el 0-0 como podía. No podía hacer mucho más, realmente. Es un partido épico. Épico y durísimo también, ¿eh? Hay que decirlo todo, claro. Se ha marchado Dins y ha entrado Wilson. Faltaban 20 minutos para el final. Y aquí va a entrar también el Atlético de Madrid, Alberto Porirureta. Aguantando el 0-0 con nueve, el Atlético. Me pregunté por aquí que con Bar hubiera habido otra historia. O sea, si con Bar hubiera... Panadero Díaz no hubiera aguantado el primer tiempo, seguro. Pero a lo mejor con Bar no hubieran hecho esas entradas también, ¿no? Eso nunca lo sabremos. Aunque lo cierto es que el Celtic aprieta, pero tampoco está creando ocasiones claras. Sí, hay que decirlo. O sea, no. Mucho centro, pero ocasiones clarísimas de momento prácticamente ninguna, ¿eh? Platini o Zidane. Platini, ya lo he dicho muchas veces. Ligeramente por encima para mí. El juego francés de la historia para mí es Platini. Por delante de Zidane. Ahí está el centro de Dalglish. Nada, el Celtic está bastante... Yo he hablado con muchos entrenadores y es difícil atacar contra un equipo que está metido atrás y con dos menos. No encontraba espacios en el Celtic en ningún momento, ¿eh? Laudro por Riquelme, me preguntan. Laudro por Riquelme. Pregunta difícil esta, ¿eh? Laudro por Riquelme. Riquelme. Me quedo con Riquelme. Aunque es verdad que Riquelme en el fútbol europeo no hizo mucho. Puf, pero ligerísimamente es que laudro tenía mucho. Yo creo que es casi una X, ¿eh? Es casi una X, sinceramente, laudro por Riquelme. Es prácticamente una X, chicos. Es prácticamente una X, sinceramente, laudro por Riquelme. Ahí está atrás la Glees. Otro corner, todos atrás. Billy McLean era un buen cabeceador también. Tenía buenos cabeceadores el Celtic también, pero por arriba ya digo que iba a ser un partido prácticamente impasable por arriba de Reina. Ahí está Jimmy Johnstone, que debía ser de acero. Porque las patadas que le han pegado debía ser de acero. Jimmy Johnstone para aguantar el partido, vamos. Final intercontinental que jugó Spencer. Tengo entera una final intercontinental que gana Peñarol en el Bernabéu del Real Madrid. Creo que es 0-2 y debe ser esa la que se refiere. Lo tengo completo ese partido y lo podemos... Vamos a ver un día un partido del Madrid y de Estefano, ¿eh? Que os va... Eso hay que hacerlo también. Sí, estoy de acuerdo. Pobre ataque el del Celtic, ¿eh? Ojo a esa jugada. Esta sí que ha sido más clara, el rechace. Pero estoy de acuerdo, ¿eh? Pobre ataque el del Celtic, sí. Hombre, Riquelme hizo menos en Europa que el Outroop. No es que no hicieran a Riquelme, me preguntan por aquí un amigo de Villarreal. Pero hizo menos, ¿no? Eso sí, ¿eh? De Intertato del Málaga. Independiente Peñarol. Ahí está Melo. Bueno, Babacán sacó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tarjetas amarillas. Y vais a ver que todavía Atlético no... Va a haber algún expulsado más, ¿eh? Pero cuando pite el final, todavía no os vayáis, porque pasa algo también histórico, ¿eh? Cuando... Al final del partido. Está Brogan que centra, el disparo de Dalglish fuera. Este tipo de centros... No, no era Dalglish. Ese tipo de centros, desde cualquier lado, son regalos para los centrales. El Atlético de 2014 o 2074. Yo creo que el de 2014. Aunque este equipo tenía... No lo estamos viendo hoy, pero tenía mucha calidad, ¿eh? Ya cuando estaba yo Luis Aragonés, con Gárate apareciendo bien arriba, con Irureta, con Adelardo... El partido de vuelta... Este es Jokstein, por cierto, lo vemos ahí. El partido de vuelta va a ser otra cosa y lo veremos, ¿eh? Nos comprometemos a convencer a Antoni Daimiel para que comente conmigo el partido de vuelta un día, la semana que viene, o... Si tengo muchos sis, pa'lante. Antoni y yo comentando nuestras cosas, mientras veis el partido de vuelta. Y el partido de vuelta, claro. Partidos en blanco y negro, la calidad es peor, pero la tengo completa, ¿eh? Así que si me ponéis muchos sis, yo me encargo de convencer a Antoni. Y lo hacemos. Ojo al balón de Dalglish. No sé muy bien lo que intento de Dalglish ahí. Si disparar, si centrar, pero se estaba desesperando el Celtic, lógicamente. Se estaba desesperando. Sí, 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 el sueño, sí, sí, vale. Que sí, que le convenzo, no os preocupéis. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que le convenzo a Antoni. Sí, Antoni es mi hermano, chicos. Ojo a Delardo. Se acercó el Atlético una vez en la segunda parte. No, la semana que viene lo hacemos, ¿eh? Ya mañana no, porque tenemos lío. Aunque no lo creáis, tenemos mil cosas que hacer en la tele. Estamos teletrabajando. Vamos a hacer cosas en... Aprovecho para deciros que en Vamos, en Movistar, vamos a hacer un montón de cosas, ¿eh? Que vais a ver y vais a disfrutar, ¿eh? Y lo hacemos desde casa, pero lo vamos a hacer, por supuesto. Así que estamos más liados de lo que parece, ¿eh? Pero le convenzo y lo haremos. Remate de Callaghan. Esa ha sido de las más claras el remate fuera. Y poco a poco iba aguantando, iba aguantando como podía, aguantando el Atlético, el 0-0 con 9, insisto. Descendiendo prácticamente en el área pequeña, pero descendiendo. Me pregunta por aquí, Álvaro, que cuánto duran los partidos de esta época. Se está haciendo largo, Álvaro, que duraban lo mismo. Ahí está. ¿Veis que Johnston, la verdad, después de las patadas, ha aparecido bastante poco, ¿eh? No ha aparecido demasiado ya Johnston. Todavía quedan algunas cosas importantes por vivir de esta batalla de Glasgow histórica, ¿eh? Ese es Melo. Mítica camiseta esta, roja, ¿eh? Con este escudo antiguo. Ya sé que a muchos hinchas del Atleti es el escudo que les gusta. Ya lo sé. Vamos al partido de vuelta. Gran directo, me quedo en casa. Mira, es que Finlandia, desde Tampere, pero qué grande desde Tampere tenemos aquí. Mientras la primera ministra... Aquí voy a hacer una vacilada, ¿eh? Más de la segunda gioca. ... Más de la segunda. Más de la segunda. ¡Suscríbete al canal! Esta es muy buena de Reina. Esta quizás sea la más clara en la segunda parte. Está escribiendo aquí una cosa en Twitter. ¡Suscríbete al canal! 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 Talento inmenso, ¿eh? Y Isco también, pero yo creo que incluso más talento puro Guti que Isco, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Algo del Sevilla tendremos que hacer, ¿eh? Algo buscaremos bonito del Sevilla también. Desde Yecla, saludos. Kevin Keegan o Futre, muy distinto. Yo fui muy de Keegan, ¿eh? Vaya entrada de Johnston, que claro, le estaban pegando tantas patadas que se ha enfadado un poco el hombre. Jinky Johnston que al final se va. Ojo a la jugada, ojo a la jugada. Este es Quique, que había entrado. La verdad. Bueno, aquí, aquí. Bueno, deja. A ver, es una plancha de Johnston y luego tira una patada a Quique. Y ojo porque le expulsan. Se queda con 8 el Atlético de Madrid. 10 minutos quedaban y el Atlético de Madrid estaba con 8. Pero yo creo que aquí, Babacán, para mí, se ha excedido bastante. No sé qué opináis. Pero, vamos a ver. Aquí, luego tira una patadita. Es una agresión, pero nada que ver. Es una caricia comparado con lo que hemos visto en otras jugadas, ¿no? ¿Qué opináis? Decídmelo en el chat. Porque me parece que aquí estaba el Atlético con 8 y yo creo que con las patadas que han pegado, esta realmente, no me parece que fuera... Bueno, a ver, era de roja, pero era menos que otra, ¿no? ¿Qué otras? Un saludo a Benzema, me dicen por aquí, y dolo de masas. Sí, bueno, es que os digo, quedan 10 minutos porque la televisión escocesa, lo que pasó, es lo que me han pasado a mí, es aproximadamente, el partido es una hora y cuarto. No es exacta, la segunda parte es completa y la primera parte es aproximadamente 20 minutos, 25 minutos. Es todo lo que existe, todo lo que yo tengo y lo que estoy poniendo, por eso digo. Ahí está Callaghan, este es Wilson, insisto, el Atlético de Madrid con 8 jugadores, con 8 jugadores y faltan 10 minutos para acabar. El Atlético con 8 jugadores, aguantando en la batalla de Glasgow, lógicamente aquí ya esto era aguantar como podían, ¿no? Está Dalglish, no me digáis que no es un partido épico, ¿eh? Esto ya son centros y centros, despejes como sea, quitársela de encima, ahí está Delardo. Patadón y Tente Tieso, ¿no? Balón-bumerán, como digo yo en estos casos. Y ese disparo, nada, se marcha fuera del Celtic. ¿Lo estáis disfrutando o no? Decidme, este es Hood, por cierto, ¿lo estáis disfrutando o no? Con la Kao Nesquik, ya empecéis a preguntar de todo aquí, ya se nos va la olla ya. Ese es Jockstein. Lógicamente, después de este partido hubo unas críticas tremendas en la prensa británica al Atlético de Madrid. Hubo insultos durísimos, calentando el partido de vuelta. Porque todo lo que ellos pensaban que podía pasar, la verdad que pasó. Fue un equipo muy duro, con tres expulsados, un partido tremendo. En el que el Atlético aguantó. Me piden por aquí que suba ya el Memorias de Sudáfrica. Es que me falta el último vídeo de las Memorias de Sudáfrica, que es la final. Y las semifinales. Lo estoy preparando, pero... Mañana... Pasado mañana lo tenéis. Mañana tenéis el de... Aquí es amarilla a Reina. Por perder tiempo, si hubiera pulsado a Reina ya hubiera sido el colmo. Hubiera sido ya el colmo. No sé qué pasa ahí con... Mirá con la camiseta Heredia, parecía, ¿no? No sé. Cinco minutos quedaban. Quiero que me vayáis diciendo que... Yo sé que esto os gusta, pero bueno, que me lo digáis aquí también en el... En el chat. ¿Os está gustando el partido? ¿Os está gustando el partido? ¿Os está gustando el partido? Es Callaghan. Disparo de Callaghan, nada. Luego... La verdad que es muy pobre también el juego del Celtic, ¿eh? Juego frontal, permanente. Verá que decirle atacar contra un equipo tan atrás, pero... ¿Veis cómo la historia del fútbol tiene partidos épicos? Hay tantos partidos que podemos ver. Tantas cosas que podemos descubrir, que podemos contar. Tenemos que disfrutar entre todos. Se trata de eso, disfrutar. De pasar un buen rato, chicos, aquí, delante de la tele, donde estéis. Allá donde estéis. De eso se trata, y nada más. Dice, si hubiera estado el Cholo ya estaríamos con siete. Pero que él pagaría por jugarlo. Me encanta el partido. Álvaro Villa-Miller, dice. Ahí está otra vez Jimmy Johnston. Punto de meter, de filtar esa pelota a Jimmy Johnston. Me dicen, Aleph, para épico el partido que ganó Peñalas Nacional 87 con 8 contra 11. Pues lo tengo ese partido, Aleph. Lo tengo ese partido. Lo tengo, lo tengo. Un día lo vamos a poner, hombre. Vamos a la red de aquí en un comentario. Tres minutos, ¿eh? Para aguantar el 0-0. Otra vez, aprieta que saca ahí Reina bien. Y otro córner. Hay muchos partidos de fútbol que son épicos y que son inolvidables por la calidad. Este es inolvidable por otras cosas. Por la tensión, por la pasión, por la capacidad de sacrificio. Por eso este partido es histórico. Ha pasado la historia del Atlético de Madrid y del fútbol europeo este partido, esta batalla de Glasgow. Murray nodding it on, and over the crossbar. More and O'Keefe. Peñarol. Me habla mucho de Peñarol. A mí me encanta Peñarol. Me saludas, te saludo. Antonio Fernández. Saludado quedas. Piqueo Pasarela. Yo creo que Pasarela es uno de los dos. Tres. Quizá el mejor central de la historia para mí. Uno de los tres mejores. De hecho está ahí en esa lista del 50 también. Callaghan que centra. Esta era clara. Fíjate, le cae la pelota de cabeza al más bajito, a Johnston. Que como veis era de goma o de hierro porque las patadas que le han pegado y ahí sigue el hombre aguantando, aguantando el partido. Es absolutamente épico lo de Johnston también. Merecía una estatua. Jinky Johnston. Otra vez el Celtic al ataque. Nada, me he intentado afectar esa pelota. Dalglish. Esta es la épica. Melo que la despeja. Claro, los centrales yendo al choque contra los delanteros y pitan falta. Y estaba ya a punto de conseguir el 0-0 que buscaba el Atlético, ¿no? Con tres menos. El mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid para mí es Luis Aragonés. El mejor personaje de la historia del Atlético de Madrid es Luis Aragonés. Luego hablamos de calidad. Pues ha habido jugadores que seguramente han sido superiores técnicamente, incluso a Luis. Pero para mí es el jugador emblema de la historia del Atlético de Madrid. Es Luis Aragonés. Ahí está tal vez Johnston. que seguía en el campo y seguía intentándolo. Esta es David Hay otra vez. Incansable también por la banda. Intentando David Hay llegar por la banda. Y Jimmy Johnston desdoblarle. Tengo por ahí también partidos de Ronaldo Nazario. Hago un partido de Cristiano muy jovencito. Esas cosas las vamos a ver también, ¿eh? Billy Bacnil que no puede rematar. Y ya sí que eran los últimos instantes de partido. Y se acabó. Señores, aguantó el Atlético. Ojo porque no os vayáis todavía, ¿eh? Las imágenes son confusas, pero ahora va a haber una trifulca. La vais a ver aquí, una trifulca en la banda. Tremenda trifulca al entrar en la banda. Claro, entonces no había tantas cámaras como ahora. El Atlético había aguantado con ocho. Había conseguido el empate a cero. Que daba el partido de vuelta. Habría muchas bajas por las expulsiones. Pero volvería el Luis Aragonés. Lo veremos la semana que viene, ese partido de vuelta. Pero ojo porque todavía pasa algo histórico. Que es la trifulca que hay ahí en el túnel de vestuarios. Las imágenes son un poquito confusas. Pero va a haber una trifulca. Ahí lo veis. Ahí lo estáis viendo. Claro, no había ninguna cámara justa ahí. Pero se ha visto bastante que había una trifulca final. Se manchan ahí a trompadas, como dicen en Argentina. Y acabó la batalla como tenía que acabar la batalla. La verdad, de mala manera. Con esos gestos y esos empujones y esos puñetazos en el túnel de vestuarios. El Atlético sacó el empate a cero. Acabó, ya lo habéis visto, con ocho jugadores. Aguantó el cero cero con ocho jugadores. Yo creo que hemos disfrutado. Nos hemos divertido, que es de lo que se trataba, chicos. En esta batalla de...